El partido popular en el Ayuntamiento de Madrid y esta semana he tenido el privilegio, el honor, la honra de ser premiado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo con la Medalla de la Dignidad. A mí siempre me ha parecido que trabajar por la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia en relación con las víctimas del terrorismo debería ser o es una obligación moral de cualquier español bien nacido y no debería ser objeto de premio, puesto que debíamos estar obligados todos. En los puestos donde he estado, en las diferentes responsabilidades municipales, en los distritos donde he podido ejercer mi actividad, lo primero que hemos hecho siempre es que esas víctimas que parecen a veces un número, dejen de serlo y se visualicen de alguna manera. Creíamos que el itinerario de la libertad, donde las 400 víctimas del terrorismo en Madrid pudieran ser recordadas por todos los madrileños en el lugar exacto donde fueron asesinadas, era una buena iniciativa, se aprobó en el Ayuntamiento Pleno en Madrid y bueno, esperamos que el actual equipo de gobierno de Podemos lo lleve a cabo. Está realizado en tres de los distritos de Madrid, que son 21, y si no, pues el Partido Popular dentro de los años, cuando vuelva al gobierno municipal, pues se ocupará de hacer justicia con las víctimas del terrorismo. A mí me parece también que, de alguna manera, las generaciones futuras deben saber que hubo una guerra, que en la transición española hacia la libertad y la democracia, que hoy esas generaciones venideras puedan disfrutar del periodo de mayor libertad y democracia en la historia de España, es consecuencia de que hubo gente que sacrificó incluso su vida porque hoy podamos vivir en libertad y por eso mismo no debemos olvidar nunca que al ser una guerra hubo vencedores y hubo vencidos, que la paz no se ha conseguido con la renuncia de todos o que todos han quedado equiparados en ese proceso, sino que al contrario, que recuerden siempre que hubo vencedores, que son las víctimas del terrorismo y vencidos, que serán siempre sus asesinos y sus verdugos.